¡Vamos a preparar un cóctel! Sal y pimienta morida. Para finalizar, una ramita de apio y una rodaja de limón. Un par de golpes de salsa Perrins y unas gotas de tabasco. Unas gotas de zumo de limón. Muy bien. Muy bien. ¡Vamos a preparar un poco de vino! ¡Gracias! ¡Gracias!